A mi reina, Serena, ¿cómo dice Chaco? 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 A mi reina, Serena, ¿cómo dice? A mi reina, Serena, ¿cómo dice Chaco? 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 Me asusta, pero me gusta, que no soy de los ojos de los ojos Me asusta, pero me gusta, que no soy de los ojos de los ojos Me asusta, pero me gusta, que no soy de los ojos de los ojos Me asusta, pero me gusta, que no soy de los ojos de los ojos Me asusta, pero me gusta, que no soy de los ojos de los ojos de los ojos Me asustan pero me gustan, que la música son las ideas Me asustan pero me gustan, que traen los sueños de las santa las velas Me asustan pero me gustan, que el desastre es todo en mi corazón